Buenas gente, yo soy Mase y estamos por fin con la edición nueva de Reaccionando a Motos de Seguidores Quiero disculparme antes que nada porque sé que tengo mucho tiempo de no sacar estos videos por ninguna red social Pero los que me siguen en Instagram sabrán que es porque he estado muy ocupado estos días con el tema de mudarme de casa Así que nada más, una pequeña disculpa, ahora sí, a partir de hoy vamos a volver con video diario de seguidores en TikTok Y acá en YouTube pues cada dos semanas que es lo que tomamos a subir, así que vamos con la primera moto de hoy Alejandro dice, ¿qué tal Mase? Quisiera que opinaras sobre mi moto en TikTok Es una Yamaha WR, voy a mover acá para ver bien la pantalla, disculpenme Muy linda, me gustan bastante las gráficas que tiene como de Monster con el azul Se ve que también compite en ella porque tiene ahí el numerito que dice FUN enduro Es como una competencia de enduro, así que bastante linda la moto Tenemos también un dedito donde la podemos ver, bastante bonita, bastante preparada, todo diría yo para las carreras Así que vamos con la siguiente y nos la envía Diego Sandoval Dice, hola Mase, saludos desde Costa Rica Esta es mi 250R219 y la de mi copa 250RX2019 también Un pedazo de máquina las dos, bastante nuevas 2019 Pero una es la R y otra es la RX La RX viene un poquito más preparada para lo que es el cross country Es decir, ya sacarla un poco de la pista de cross Vamos a resumirlo así, poder llevarla ya por un poquito más de senderos Esa fue la idea con la que fue concebida la RX Sin perder las características y el diseño de una moto para cross Juan Vera dice, hola, ¿qué opinas de mi moto? No da más detalles, pero por lo que veo es Factory Que es como una versión inspirada en KTM, ¿no? Que se venden en su país Acá en el mío también se ven motocicletas Pero lleva otro nombre Básicamente, me llama mucho la atención que le veo un protector de motor ahí Biker, ¿verdad? Tiene un escape power core 3 o 4 diría yo que es Porque la foto está un poco distorsionada Pero bueno, una moto básica en general Me gusta mucho el detalle de los rines en dorado Combina precioso con el resto de la moto J. Camilo Aguirre envía la siguiente y dice Ah, esta moto está súper interesante No solo por lo bonita que es, sino todos los componentes que tiene Así que, ojito Es una YZ 450 2014 convertida a super moto Escuchen bien Dice, esta vino ya con inyección electrónica Esta motico, dice, tiene algunas cositas que llevan a tenerla 80 caballos a la rueda O sea, está modificada y lo que le sigue Dice, tiene hot cams, hot crank O sea, canasta de embrague de magnesio Cano para que dé más potencia Tiene un sistema full Akrapovich de titanio O sea, solo ahí está un dinerito Ambas suspensiones son Pro Circuit Es decir, delantera a trasera Tiene muchos componentes de competencia Tiene las llantas de cross y también las de super moto Tiene radiadores grandes, run cooler Pedazo de máquina muy linda O sea, me gustó bastante esta moto estética Y tema potencia, o sea, 80 caballos Total debe ser manejar esa moto en la calle y en fotocross La siguiente la envía a Alex Agastú Me dice, Maza, te quiero compartir mi proyecto Bueno, el proyecto de un amigo Dice, es una restauración de una YZ200 2002 Este otro, es que de verdad esta edición está espectacular Este me dejó con la boca abierta lo hermosa que está esta moto Que le cambiaron de plástico En manecillas, mojas, puños, patas, tapaderas, embrague, volante O sea, prácticamente todo Dice, saludos desde Mojas, Guatemala Espero aparecer en tu video Vean Así era la moto Azulita con blanco, bastante normal Una, pues, una Yamaha YZ antigua No vamos a decirlo Vean, aquí nos envió un video donde ya tenía muchas piezas Una recámara nueva Le estaban viendo plásticos Estaban reparando un motor Vean que hermosa O sea, espectacular Como suena Como se ve Le pusieron tapaboyes En una pipa FMF Y eso es plástico Cosas O sea, está protector de muleta negro Y asiento negro con blanco Brutal Mi top Tres motos favoritas Que han pasado por seguidores Y vaya que decir eso No es poca cosa J.G. Macario dice Quiero estar reaccionando a motos de seguidores Estas Estas son otras fotos de mi moto Dice, porque había enviado antes Es una KTM 2017 Motor 250 Saludos desde Peques Guatemala De extras Nomás tiene protector de recámara Y de chasis Además del protector de muleta Bastante hermosa Es una KTM 250 De un modelo súper reciente No hay más que decir Que es espectacular Esta moto me encanta Y también compite en ella Como podemos ver La siguiente dice Agustín P. Peña y Lillo Dice Hola bro Espero que estés bien Te mando fotos de mi moto Espero poder salir en un video tuyo La verdad es que no nos da mayor opción Puedo ver que es una KTM Modelos antiguos Podemos decir No sé Del 2007 al 2012 Le pondría yo 2011 aproximadamente Plast naranja con negro Acá no hay mucho decir Les digo Demasiadas fotos hermano Pero muy muy bonita Una KTM No hay file Kevin Rojo dice Esta es mi foto Es una CRF 125 2003 Moto súper divertida Que estás probando acá en el canal Bastante 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 bonita Que él no nos dice De dónde nos envía Creo que era de México Creo que era en alguna parte Del centro de México Pero bueno Bastante linda Solo vemos los tubitos rojos En los radios No en las vidas rojas Unos cubrimos rojos Que diría yo que son a service No lo veo bien Y fuera de ello Bastante stock Pero bastante linda La me gusta Edson Ronaldo Dice Hola Soy Edson De Guatemala Y te quería mostrar Mi CRF 250X Modelo 2004 Aún faltan cosas Pero cuando esté terminada Te la muestro Dice Bueno pues ya la pusimos Gente bastante linda Este es un pedazo de máquina Para mí A mí se me hace muy grande Porque soy una persona pequeña Pero es un pedazo de máquina Muy poderosa Para hacer enduro Tiene un protector de disco delantero Pensiones Puños Bastante linda En general Me gusta mucho El faro rojo Yo le terminaría de poner Las laterales rojas Para que quede ya toda roja No bastante linda La siguiente la envía Alex Bubón Y dice ¿Qué onda bro? Te mando otros de mi moto Espero salir en uno de tus videos Es una XTZ Diría yo De los modelos Romeno 2022 en adelante Porque es todavía Completamente azul Que solo los diseños Sacaron en esos años Bastante linda Y tiene un escape Powercore 3 Debe ser muy muy Yo le pondría los rines Negro Y ya Calcular como quedaría Esa moto Esto es muy triste De verdad Muy impactante A Brian le robaron Sus dos motos De verdad Escuchen Dice Mira bro Recién compré esta Suzuki 450 Hace cuatro meses Me robaron dos motos Que tenía Una Kawasaki De agencia 2023 O sea solo decirlo Huele No se pueden Imaginen si ustedes Eso gente Y otra Honda CRF 150 Ya no las pude encontrar Pero gracias a Dios Pude comprar O está bien Se compró Vamos a ver Vamos a recapitular Tiene una RMZ 150 Pero le robaron Una Kawasaki 2023 Y una CRF 150 Imagínense en que dolor Aquí están viendo La nueva moto La Suzuki Hasta con el escape FMF Y aquí están viendo Fotos de las que le robaron Que de verdad Que dolor tan grande Gente Yo sé que es algo material Pero el dinero Cuesta muchísimo Y que rabia Ahora vamos con el video Donde se las robaron Que acá Nos lo comparten Yo el video lo vi Y pongan atención En la parte de acá A la derecha Van a ver Como pasan Con las motos empujadas Como si fuera Simplemente el dueño Sacándolas Pero lamentablemente Son unas malditas ratas Se puede ver Van empujando Otra moto adelante Que supongo Es en la que llegaron Y luego atrás Pasan subidos En las motos Del bastante triste Y bastante lamentable Hermano Lo siento mucho La siguiente La mía Daniel Madrid Y dice Hola buenas noches Me gustan tus videos Y me gustaría que saliera Mi moto Es una YZF 2021 Pedazo de máquina Pareciera que es la edición Monster Por las gráficas Está muy linda Este asiento negro Con rayitas blancas Espectacular Y los rines azules A mi me encantan Queda en esta moto Bastante 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 linda Y las fotos Espectaculares Mariano Rodríguez dice Hola masa Esta moto está muy linda Esta es mi XR650R Del 2002 Viene con un tanque De 16 litros Imagínense Para poder rodar más Y una mufla De XR Only Tengo dos años De tenerla Y ha sido toda una experiencia Esta moto de por si Es muy imponente No muy grande Se ve muy fuerte Muy agresiva Imagínense ustedes El poder De ese 650R Pero vean Como le queda Ese señor Tanque de 16 litros Para ese moto De rally A mi me encanta Se ve súper Súper imponente Con ese tanque La verdad es que Muy linda moto La siguiente La mía Gustavo Ramírez Y dice Esta es muy especial Para mi Porque es por ahí Donde queremos llevarla De nosotros No que quede así De bonita KX 250R De dos tiempos Modelo 2000R La que estamos Restaurando nosotros Es 2001R 125R Pero son motos Muy similares Bastante linda Se hizo un trabajo Sobre los Sobre los plásticos Que ella tiene No se le modificó Nada Vemos el chasis En el verde original La asiento original Es decir Esta moto la restauraron Pero que sea Como es ella La fábrica Mientras que nosotros Queremos modernizarla Ponerle plásticos nuevos Asiento nuevo Pero de igual manera Muy válido el trabajo Y muy linda Por supuesto Vamos con la última De este día Y nos la envía José Y dice Hola Esta es mi moto Para Endurias Ecuador Y me gustaría aparecer En uno de tus videos Es una de ahí Torna a 200 Hecha a 240 Es decir Está modificada Y tiene sus pensiones De IS Tanto adelante Tras Está hecha Para carreras Motors Y demás Es del año 2013 Y esta es mi otra moto Del diario Una GV 125 Yamaha Muy linda combinación Esta es una moto Que podríamos decir Económica o china Como le llamo a muchos Pero muy bonita Vemos que está Completamente inspirada En la CRF 230 O 150 No por el diseño De los plásticos Pero con el motor Modificado Vemos que tiene La muleta completa Diría yo también De la YZ Ojito Freno de disco Atrás Freno de YZ Me imagino que consiguió Alguna buen precio Que ya estaban rematando Y se lo puso Cubre puño Circuit Diseño a fibra de carbono Muy lindo detalle Me gustaron muchísimo Y la llevé Yamaha de diario Perfecta Motos que no fallan Para andar por ahí Así que eso ha sido todo Espero que les gustara Muchísimo este video Que estoy súper congestionado Disculpen Acá todo el video En este momento Instagram Síganme Porque cada uno Publico cosas distintas Y sin más que si Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!